La Fiscalía está trabajando, tenemos la constante, afortunadamente, y lo podemos ver en las consignaciones, cómo vamos cerrando los meses cada vez con mayores detenciones. En Ciudad Juárez hubo cerca de 50 órdenes de aprehensión giradas y se ejecutaron más de 60, es decir, todavía se abate el rezago y el cumplimiento al 100% en el mes pasado de las órdenes de aprehensión giradas por el Poder Judicial. Este caso en particular siempre, afortunadamente, nos permite vincular armas, vincular circunstancias, y se aclaran a la vez muchos más delitos, afortunadamente, cuando hay una actividad permanente delincuencial en los detenidos. Pero no es el trabajo de los elementos de las células mixtas, pero también se habla de que se debe reforzar en cuanto a inteligencia se refiere a estos operativos. A ver, el tema de inteligencia es un tema que estamos consolidando y muy bien. Por eso agradecí al gobierno de Estados Unidos, porque el Plan Mérida nos está dando resultados en inversión de instrumentos y equipos de inteligencia, la coordinación del Ejército, de la Policía Federal, del CISEN, de la Procuraduría General de la República, de los municipios, consolidar el mando único con los convenios que estamos ya llevando a cabo con todos los municipios del Estado y que han estado funcionando de manera muy abierta y clara los municipios, nos permite, sin duda, tener consistencia. Y que los delincuentes saben muy bien que ahora cada que cometen un delito corren el riesgo de ser detenidos y consignados. Pero además de los, por ejemplo, en Ciudad Juárez, de los cerca de 30 detenidos por homicidio, todos están vinculados al proceso, todos tuvieron elementos suficientes para no salir libres. Por lo tanto, el 100% de los que se detuvieron por homicidio se quedaron en la cárcel y van a enfrentar un juicio con los elementos suficientes que permitieron a la Fiscalía mantenerlos en el cerebro. Gracias, señor.